La semana de River continúa en el sur de la República Argentina, más precisamente en San Martín de los Andes, allí donde por segunda vez, desde que Marcelo Gallardo es el técnico del conjunto millonario, River decide realizar la parte fuerte, físicamente hablando de la pretemporada, pensando en un año que será cargado para el conjunto millonario y que tendrá, lógicamente, como objetivo principal, volver a ganar la Copa Libertadores de América, sin descuidar, como viene haciendo River en los últimos años, ni el campeonato local, ni la Copa Argentina. En este contexto, hoy Marcelo Gallardo recibió una mala noticia y el protagonista fue Paulo Díaz, el marcador central chileno, no se sentía bien y teniendo en cuenta que se vacunó hace poco, la idea del cuerpo técnico fue que por precaución descanse y directamente no entrene hasta esperar el resultado de los estudios que se le iban a realizar al defensor chileno. Recordemos que dentro de este escenario de noticias negativas, en River dieron positivo en los últimos días y por eso no se están entrenando a la par de sus compañeros, tanto Petroli, como Pinola, como De La Cruz y Agustín Palavecino, por ser contacto estrecho de un positivo, tampoco forma parte de los entrenamientos que se están llevando a cabo en San Martín de los Andes. Pero claro, hay futbolistas que entrenan en San Martín de los Andes y otros que ni siquiera se subieron al avión. Son los casos de Benjamín Roleiser y Fabricio Anceleri, dos futbolistas que desde hace muchos meses están intentando, entre los representantes y los dirigentes de River, continuar su vínculo con la entidad millonaria, sin embargo todavía no se pusieron de acuerdo y es por eso que en una decisión consensuada entre la comisión directiva que desde hace poco preside Jorge Brito y el entrenador del conjunto millonario Marcelo Gallardo decidieron que ni Roleiser ni Anceleri se suban al avión hasta tanto y en cuanto resuelvan su situación contractual. La noticia es que más temprano que tarde, estimo que esta semana, tanto el lateral izquierdo como el delantero, van a renovar, se van a acabar los problemas y de esta manera se van a sumar a una pretemporada que River en San Martín de los Andes lo hará hasta el 18 de enero y que después lógicamente se mudará al River Camp de Seiza. La buena noticia dentro de este contexto de malas es que Bruno Zucculini, Pilar fundamental, tanto dentro como fuera de la cancha para Marcelo Gallardo, sí estiró su vínculo y será jugador de River al menos hasta diciembre del 2023. Como dato de color, en la jornada de hoy se empezaron a conocer los números que los futbolistas utilizarán a lo largo de este 2022. En cuanto a las incorporaciones, Tomás Pochettino usará la 32, Emanuel Mamana usará la 23 y Leandro González Pírez la 14. Sin embargo, hay un número que siempre es el foco de atención y en este caso es el número 10. Carrascal, el dueño de esta histórica camiseta durante el 2021, apareció caminando por la calle con el número 25. Esto quiere decir que la camiseta número 10 ya tiene dueño y su dueño se llama Juan Fernando Quintero. Llegó BetWarrior a la Argentina. Entra, jugá, demostrá.